Aquí Redondo, en efecto, estamos en la Iglesia Católica San Ramón Nonato, del municipio de Villanueva, donde ya prácticamente es el último adiós que le están dando al joven Wilson Ariel Pérez, que de aquí pues está siendo trasladado directamente al cementerio donde va a ser enterrado. Es una misa que se está llevando a cabo aquí un tanto rápido para entregarle la vida a Dios. Y acá se han venido los familiares, vemos mucha consternación por parte de su padre, quien incluso se ha tenido que salir de la Iglesia Católica. Ahí podíamos observar una de las imágenes de este joven, quien muy seguidor del Real España, con una bandera y con una camisa de este equipo. Ahí pues podíamos observar estas imágenes de este joven que, reitero, fue abatido a disparos por la policía, de acuerdo al informe que han presentado en las últimas horas. Ya podemos observar que ya en unos minutos va a ser trasladado de este lugar hasta el cementerio que se encuentra aquí cercano al centro del municipio de Villanueva. De ellos vivían aquí un poco cerca, pero el último deseo de la familia es, pues, que pasara por la Iglesia Católica de este, de esta localidad. Caballero, ¿usted lo conocía, era de la familia? Excelente amigo y vecino a la vez ahí. Convivió desde niño con todos nosotros y nos da pesar por la pérdida irreparable que hemos tenido de un vecino de la colonia. y estamos consternados porque vemos de que realmente tenemos una inseguridad de parte de la policía también porque no era la forma para que pudieran actuar. Si ya las leyes se han desaparecido en nuestro país, pues, entonces, pues, tendremos que vivir de una manera así, pues, que expuestos a que la misma policía nos vaya terminando, porque nosotros sabemos y lo conocemos como vecino al cipote este que él ha crecido y, pues, imagínese, a la edad de él, pues, él fue una de las personas que apoyaba las barras y ahora él fue una de las personas afectadas. y, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que... ¿Qué se decía en la colonia, entre los vecinos, cuando miraban que circulaba esa fotografía, ese video, donde estaban pagando por encontrarlo? Pues, pues, ahí nadie decía nada, todos nos manteníamos así porque ellos han sido una familia humildes y nunca esperábamos y, como le digo, a raíz de la edad y todo eso, la juventud está metida en esa cuestión del fútbol y todo eso, y a la alegría y todo eso que se comparte en los estadios, pues, eso fue lo que pasó, imagínese, para terminar pagando con la vida solo porque no existen otras leyes, otras formas como poder castigar de otra forma. ¿Usted cree que, como vecino, alguien de las personas que lo conocía, pudo haber sido el que informó a la policía del paradero de él? Pues, no se sabe hasta la vez, no se sabe hasta la vez qué fue lo que pasó para que esto pudiera pasar. Solo se descarta de que él iba a ser entregado voluntariamente y no permitieron eso. Ya estaban sabidos los derechos humanos y todo, al parecer también los altos jefes de la policía, y no, nunca acataron eso, pues, tener la paciencia de esperar que él voluntariamente se entregara. ¿Cuál es su nombre, amigo? Manuel Hernández Corzo. Manuel Hernández, es uno de los vecinos. Bueno, ya, pues, todas las personas que se encuentran en esta iglesia se han puesto de pie para ya sacar el cuerpo de este joven y trasladarlo al cementerio de esta localidad. Lo que puedo informar a esta hora. Gracias, Orlin. Ya vamos a regresar con usted en cualquier momento.